Entre uno y dos partos por día fueron los últimos datos que tiene el Ministerio de Salud respecto a las niñas de 10 a 14 años y este número se mantiene estable en los últimos cinco años al menos respecto, por ejemplo, haciendo una comparación con lo que son los partos de adolescentes de 15 a 19 años, que sí fue disminuyendo en los últimos años gracias a la atención integral que están haciendo a través del Ministerio de Salud en las distintas comunidades pero el número, los datos de las niñas que están pariendo de 10 a 14 años se mantiene estable y la mayoría de estos casos, también nos decían, se da dentro del ambiente, del entorno familiar por lo que hay que trabajar en ello, en esa contención también de las familias, también lo que respecta a la educación y también aumentar lo que son las políticas de Estado para poder tratar con esta problemática que realmente es muy preocupante así que escuchemos lo que mencionaron desde el Ministerio de Salud respecto a estas muy duras y grandes cifras de partos, de abusos en este caso de niñas de 10 a 14 años Sí, el número es importante, ciertamente en el 2017 vinimos disminuyendo paulatinamente sin embargo, los embarazos entre 10 a 14 años que son tipificados como abuso no hemos logrado disminuir sustancialmente entonces hay un promedio aproximado entre 1 a 2 partos de niñas entre 10 a 14 años en forma anual todavía, ¿verdad? lo ideal es que sea cero nosotros tipificamos embarazos en la adolescencia entre 10 a 19 años sin embargo, todos aquellos embarazos que van entre 10 a 14 años son considerados abuso sexual nosotros como salud lastimosamente ya recibimos todo lo que es el posterior de esa situación la gran mayoría consultan ya con embarazos digamos de edades gestacionales avanzadas pasadas las 20 semanas generalmente cuando ya empieza a notarse esa pancita en la niña entonces es ahí cuando comienzan las diferentes intervenciones de salud un abordaje multidisciplinario en este caso estamos hablando de la salud mental y de la parte física para el cuidado de esa niña y el feto también estos datos que justamente estábamos mencionando recién más de 400 partos por año son niñas que ya llegan a este proceso de parto que ya dan a luz pero todo este proceso realmente también es muy traumático tanto para la niña, para el adolescente que está llevando este embarazo como también para el feto que está adentro ya posteriormente el niño si es que llega a nacer ya que las niñas por ejemplo las niñas adolescentes de 10 hasta los 18 años de edad son 5 veces más propensas a fallecer o a morir dentro de lo que es este proceso de embarazo y también el niño o la niña que nace ya una vez que se llega al parto también tiene muy amplias posibilidades de que nazca con algún tipo de dificultad según también son los datos que mencionan que nos dieron desde el Ministerio de Salud respecto a esta situación 5 veces más de posibilidades de morir durante el proceso de embarazo o el parto tienen las niñas y adolescentes así que escuchemos nuevamente lo que mencionan respecto a estos datos hasta los 18 años y más la mujer, la adolescente y ni qué decir la niña tiene 5 veces más posibilidades de morir durante el embarazo o durante el periodo de gestación también pero eso no es todo sino que el niño puede nacer también con ciertos rezados en el desarrollo y ni qué hablar del después, una vez que ese niño ya nació aunque logre nacer sin ningún rezago igualmente tendrá un contexto que no va a ser benéfico para su desarrollo ni para el de la niña que le tuvo entonces el embarazo en niñas, en adolescentes además de ser una grave violación a los derechos humanos es un riesgo para el desarrollo y eso está cuantificado está también puesto en números que no es lo principal para nosotros lo principal es cada una de las personas que padecen esta situación y por eso como le digo trabajamos en la respuesta a la atención integral y necesitamos de todos los actores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.